Hola amigos, ¿cómo están? Si ustedes están viendo este video en el canal de Ronald Vlogs y en el canal de Dale Vía a la Vida, es porque les voy a pedir la ayuda. La ayuda en qué sentido. Muchos de ustedes se enteraron de que tenía una amiga que estaba en una situación muy crítica, se puede decir. Se trata de mi amiga María Claudia, que ya ha sido como una amiga, pues, desde que yo tenía como 16 años, ha sido una amiga de la familia y la hemos conocido por muchísimo tiempo y aquí en casa la apreciamos bastante, pero ahora ella lastimosamente está en una situación en la cual requiere de no solo la ayuda de mi Dios, la ayuda de nuestras oraciones, pero también se formó algo que se llama GoFundMe, que es algo donde nosotros podemos aportar un poquitico de nuestro dinero, de nuestra ayuda para ayudarles a ellos en esta situación a la familia de María Claudia. Y pues, amigos, quiero contarles yo a ustedes muchísimo y les quiero contar todo en súper detalle y lo más que le puedo decir yo a ustedes es que la situación de María Claudia en este momento está en un punto donde, debido a un accidente, debido a cómo deberían de poner las personas más cuidado en cómo manejan, qué más puedo decir, es este, la dejaron a ella en, yo le voy a dar gracias a Dios porque María Claudia es una persona que si esto le hubiese pasado a cualquier otra persona yo no creo que cualquier otra persona hubiese podido salir como está saliendo ella lentamente ya han sido varias cirugías que le han hecho a ella, está en el punto en el cual ella literalmente está es como que luchando, pues se puede decir como por su vida, ¿no? y solo les pido la ayuda, les pido la ayuda de que ustedes, así sea un dólar, men, o dos dólares lo que sea, lo que a ustedes les nazca, porque eso le tiene que nacer a uno el link lo voy a dejar abajo, aquí abajo en las descripciones ingresen ustedes ahí, como les digo, cualquier bendición que ustedes le den para esta familia y especialmente este video lo hago yo es por María Claudia porque María Claudia ha sido una bendición aquí en nuestra casa y ustedes podrán ver cómo es el ahora y la energía de ella una persona que literalmente ha hecho todo lo posible, men todo lo posible, así sea un trabajo, dos trabajos, tres trabajos, cuatro trabajos para soportar a su familia, familiares a los demás y ella lo necesita en este momento, ella está en ese momento en el cual necesita de nosotros y pues aquí yo tengo, pues, yo nunca he hecho un video así nunca he hecho un video así, yo nunca les he pedido a ustedes absolutamente nada y yo sé que muchas personas me han dicho de que Ronald necesitó ayuda para tal persona pero no los conozco, pero yo conozco a María Claudia y yo sé quién es ella y les estoy diciendo yo a ustedes en este momento de que ella necesita la ayuda de nosotros porque lo necesita así que, si a ustedes les nace denle una miradita aquí abajo en el link ahí voy a poner, en las descripciones, ahí voy a poner yo el link GoFundMe, este, cualquier dólar, cualquier cosita que ustedes le pueden dar es mucho cariño no se me olvide que los quiero mucho este, nos vemos muy pronto estos últimos días para mí han sido este que quisiera yo contarles todo amigos pero ustedes mismos saben que todas esas cosas se mantienen en privado entre la familia de ellos pero que ustedes supieran la verdad este, ustedes dirían mi Dios, mi Dios la tiene a ella, mejor dicho súper bendecida, porque aún así ella, ella sigue y sigue luchando y y pues va a necesitar la ayuda de nosotros, así que nos quiero mucho y nos vemos para la próxima y bien, eso sería todo chao energía, mucha más vitalidad todo, duermo mejor tengo mejor desarrollo físico ah, no, en serio la verdad que usted tenía problemas para dormir, ¿cierto que sí? sí, ajá y hay personas que están sufriendo de eso y siempre me preguntan, ¿qué hago? bueno, en el caso suyo no, en eso suyo Gracias.